Luego de que un oso fuera captado junto a tres jóvenes en el Parque Ecológico Chipinque, nuevamente apareció, pero ahora paseando por las calles al sur de Monterrey. Vecinos de la zona captaron el momento en que este amigable animal caminaba por calles de la colonia Paseo Residencial, lo que provocó la movilización de elementos de la Fuerza Civil y Policía Municipal. En las grabaciones se puede apreciar al oso caminar por la acera de las viviendas y cruzar un parque. Se cree que el animal es el mismo que estuvo en Chipinque debido al arete que lleva en la oreja.